Hola, muy buenas noches, ya estamos en este viernes 24 de marzo, la previa, la previa de otro importante partido del Cádiz Club de Fútbol. En una semana donde parece ser que se estuvo festejando por cumplir ese primer objetivo, que era el de llegar a los 50 puntos, cifra que teóricamente da la posibilidad de mantenerse en la categoría de plata del fútbol español. Esas son estadísticas, pero pueden ser 52 o pueden ser 48, ahí rondaba. Con lo cual ha sido una semana muy buena para el cadismo, pero claro, quedan todavía 12 jornadas por delante. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos festejando ya y miramos los partidos tranquilitos, como queríamos al principio de temporada? No, hay que seguir avanzando, hay que seguir apostando porque esa tercera posición del Cádiz a 8 puntos del Girona y debajo 4 puntos con su más inmediato perseguidor, que es justamente el rival del domingo, el Club Deportivo Tenerife. Don Antonio Díaz Acosta, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Antonio? ¿Todo bien? Todo muy bien. El Cádiz tercero, peleando ya por no defender, que yo creo ya defender, ¿no? Hay que pensar en otras cosas. ¿Cambió el discurso? Yo creo que hay que cambiar el discurso y hay que pensar que se puede ascender a primera edición, lo está demostrando el equipo, lo está demostrando Álvaro Cervera, pese a todo, que ya en mérito de este entrenador, ¿no? Que a mí me encanta porque un técnico que reconozca sus propios errores cuando se ha equivocado y que lo diga, son fáciles. Sabe que hay muchos entrenadores que culpables son todos, la prensa, los jugadores, hasta el utillero, menos él, son todos. En el mundo del fútbol también es muy habitual parecerse al rugby. El rugby es echar el balón para atrás, para el otro, que es responsabilidad de atrás. No, hay que asumir responsabilidades. Aquí es Rubi, me está rectificando mi amigo y realizador Juanito. En Argentina decimos rugby, perdone. Don Manuel Botubó, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Hugo. Bueno, Manolo, un Cádiz que ha sorprendido a propios y a extraños que en la jornada número 30 ya esté con los deberes hechos. Sí, la verdad es que nos ha sorprendido a todos. Todos pensábamos que la liga iba a ser dura, muy difícil, muy complicada y que teníamos que llegar a los 50 puntos. Pero nos hemos visto, por suerte, porque el mundo del fútbol es el factor de suerte, como en la vida en general, es importantísimo y la suerte hay que buscarla. Y el Cádiz la está buscando y su entrenador mucho más. Yo pienso que hablar ahora de este entrenador, y no porque lo haya dicho Antonio, por supuesto que me uno a lo que ha comentado, ¿no? Y le sumo yo más. Es un entrenador que a mí siempre me ha gustado su forma de actuar, porque ha tenido principalmente una gran personalidad, ha sabido mantener su criterio a pesar de los pesares. Ha pasado por mal momentos, sin embargo, él ha creído en su forma y esa forma la ha transmitido a su equipo. Y con los pies en el suelo y, sinceramente, nosotros que hemos vivido del fútbol, entendemos un poco más, ¿no? El Cádiz, nadie daba un duro por él. En esos momentos nadie pensaba que el Cádiz podía estar peleando para subir a primera división. Nadie. Sin embargo, el entrenador sí creía en su equipo y eso lo ha sabido transmitir a sus jugadores, ¿no? Por eso yo me siento satisfecho y feliz de que no que el Cádiz esté ahí luchando para poder subir a primera división. Que si ya no sube, el trabajo ya está hecho. Y bien hecho. Sino porque hemos creído en un entrenador y le hemos dado al entrenador tranquilidad para poder actuar, ¿no? Es lo importante, ¿no? Desde aquí, mi enhorabuena principalmente al entrenador y luego a los jugadores. Bueno, también se le ha dado la confianza, pero bueno, hubo momentos donde esa confianza estuvo pendiente de un hilo, que fueron esos dos partidos, tres partidos, cuando se jugó frente al Rayo Vallecano y al Real Oviedo en casa, que se perdió 0-2, 3-0 en Vallecas, Luis. Y ahí, buenas noches, ahí se llegó a dudar. Y no pocas personas, ¿eh? Bastante, pero sí es que es lógico, hubo. El fútbol son resultados. El fútbol pasa de un domingo a otro, pasa de ser muy bueno a no ganar un duro. Hay quienes, por ejemplo, en el caso de Ranieri, campeón de liga en Leicester y ahí Ranieri está en la calle. O sea, el fútbol son resultados. El fútbol son objetivos. Y eso no lo cambia. Yo, en los años que llevo viendo el fútbol, sabemos que cuando un equipo no funciona, realmente el sitio de entrada dos está en peligro. ¿Por qué? Más fácil echar a uno que echar a 22 jugadores. Y lo que ha comentado tanto Antonio como Maruotuol, estamos de acuerdo. Yo pensé de temporada, estaba preocupado. La plantilla se renovó entera por el ascenso. Había cinco o seis jugadores que ya no están, que hasta diciembre no contaban con ellos ni para los partidos de los jueves. Y realmente era problemático cuando veíamos, con mi respeto como persona, a Mantecón, a De Gómez. La verdad que muchas dudas. Se ha llegado diciembre, el equipo creo que se ha reforzado, el equipo ha cogido confianza. Y realmente estamos muy ilusionados porque tenemos ya la permanencia ya en el bolsillo. Y que ahora se pueda aspirar a unos objetivos que realmente nadie, nadie pensábamos que se pudiera conseguir. Entonces, ¿y fue ese resultado? Sí, Luis, al margen de los refuerzos de diciembre, para mí mucho antes ya Álvaro Cervera fue encauzando, digamos, el equipo que él quería. O sea, muy importante, se recuperó a Dula, que tenía un nivel bajo físico. San Caré, Brian respondió estupendamente, Carpio, no es el Carpio que comenzó la liga. O sea, el equipo no solo, y luego se ha reforzado bien. Es que si tú te recuerdas, el partido de Loviedo había, creo que eran siete o seis jugadores de segunda vez el año anterior. Y empezamos la liga con jugadores del Cádiz, Ben Almería. Exacto. Que sabías que un domingo después iban a salir del Cádiz. Juanpe y Alberto Quintana. Pero claro, la base del éxito está, creo, en el trabajo. Porque aquí estamos comentando que la suerte es necesaria, pero a esa suerte hay que buscarla. Y el Cádiz esta temporada, podemos decir, bastante tranquila con los arbitrajes. Creo que salvo dos o tres ocasiones, de los 30 partidos, tres. Arbitrajes son muy malos. Sí, lo que pasa es que, mira, el tema es verdad que al Cádiz no ha habido alguno. Pero también, Antonio, le han perjudicado bastante. Ahora mismo, a recordar, dice, el gol anulado en Almería que fue legal y otras cosas. Tal vez le haya favorecido el otro. En un equipo, al Levante le han pitado 11 penaltis. Al Levante y al Cádiz, que va tercero, le han pitado un penalti. Lo que pasa es que el Levante juega más en el área rival que el Cádiz. El Cádiz es más contragolpe. Sí, pero vamos, eso en primera se dice. Que el Barcelona, que juega en el área rival, sí dice que es que le regalan los penaltis. Pero digo, pero que en el fútbol, creo que el árbitro ahora, y eso es para un debate ya y un programa especial, porque el fútbol ahora es mucho más rápido que antes, muchísimo más rápido. Con lo cual, la dificultad para el árbitro va creciendo. Si a esto le sumamos la exposición del árbitro, porque hay 40 cámaras de televisión en el Bernabéu o en el Nou Camp, y hay 20 en cualquier otro campo de fútbol, como puede ser en Carranza. Entonces, ¿qué hace? Te dejan evidencia muchas veces, pero claro, los que están decidiendo en instante son el árbitro desde abajo. ¿Qué pasa ahí? Ahí cualquier equivocación, te dicen, el árbitro falló porque por 10 centímetros estaba en fuera de juego. Pero por Dios, qué ojo humano tiene la capacidad de ver y discriminar 10 centímetros más, 10 centímetros menos, de una jugada que se produce a 40 metros. Yo pienso que los árbitros lo tienen cada vez más complicado, todos, y los jueces de línea. Ten en cuenta que hoy día se juega muy rápido el fútbol español. Los delanteros están al límite de rozar la banda de fuera de juego. Es decir, algo tendremos que hacer. No sé si lo dije la última vez que estuve aquí. Tenemos que modernizar un poco más eso en el fin de que les ayude a ello, porque es muy complicado tener que tener la visualización pendiente a tu frontal en el momento justo que suelta el balón. Es muy complicado. Si es difícil verlo desde un punto de vista alto, vista de pájaro, ya me dirás tú, a ras de campo, como lo tienen los entrenadores y como lo tienen los jueces de línea, que no ven prácticamente nada. Demasiadas pocas veces se equivocan. Pero sí que es verdad que el Cádiz no está perdiendo partidos en el área contrario. Porque es verdad lo que dice Hugo. Está más tiempo defendiendo su parcela que atacando arriba. Pero ese es el juego que Arcadi le ha llevado a estar arriba. Esa es la manera de jugar de este entrenador desde que vino aquí. Yo no quiero laterales que me suban arriba tantas veces y se despreocupen de su defensa. Me acuerdo de eso. Y es verdad. Para ser buen jugador y para ser un buen defensa, primero tienes que saber defender. Y luego saber atacar. Pero primero defiende. Y el delantero, que ataque. Una de las cosas fundamentales, lo dijo el otro día, que él prefiere a un hombre que roba un balón a uno que... Si prefiera que haga un caño. Efectivamente. Que le gusta mucho al público. Y el tema del arbitraje, para mí es un tema que también es fundamental. Es muy difícil y muy complicado pitar. Y también sabemos que los jugadores no colaboran absolutamente nada en el terreno del juego. Los jugadores van a lo suyo, intentan engañar. Pero eso ha ocurrido siempre. Eso ha ocurrido también. Aquí hay un problema. Ahora también esos jugadores quedan retratados. Sí, claro, claro. Ahora quedan retratados también. Por eso muchas veces el árbitro, que con lo mismo que los directores deportivos, en este caso, bueno, secretario técnico, entrenadores, estudian a los rivales, los árbitros también estudian a los jugadores. Pero vamos a dejar el mundo arbitral ya, porque realmente lo mejor para un árbitro es pasar totalmente desapercibido. Es el 10, la mejor nota que pueda tener un árbitro. Pero no la mejor nota que tiene que tener un entrenador, ya que Álvaro Cervera, como decíamos, tiene algo que es innegociable. Y eso es el esfuerzo. Cada entrenamiento es una prueba de los jugadores. La intensidad con que se está trabajando, los que tenemos la posibilidad de ver los entrenamientos, bueno, muchas veces nos asustamos por algunos choques, por algunos encontronazos que se producen fruto de estar haciendo ese trabajo con tanta intensidad. Pero van con toda la fuerza, con lo cual las lesiones son mínimas. Pero sabe Manolo que cuando vos entras con de verdad puede haber un choque, pero realmente las lesiones son mínimas. Eso es consecuencia de la situación deportiva que tiene el mismo equipo. El hecho de estar ahí arriba hace que tu estado anímico sea mucho más favorable que negativo. Si tú entrenas con mucho más energía, con más vitalidad, con más confianza, intenta aquel jugador que no tiene un puesto en el once inicial ganárselo en los entrenamientos, y eso puede ser fruto del nerviosismo, lo que puede ocurrir muchísimas veces, pero eso es muy normal. El entrenador eso lo sabe y lo sabe parar cuando lo tiene que parar. Cuando vamos a entrenar y los resultados acompañan, como bien ha dicho Manolo, da gusto ir a entrenar, ¿no? La sonrisa, el saber que todo te sale bien, el saber que si el domingo se gana, fíjate cómo nos ponemos, eso influye mucho a la hora de entrenar, el ambiente en vestuario, eso suma, va sumando, va sumando. Cuando un equipo va mal, yo miro la clasificación que tengo aquí, los papeles, el informe que nos ha dado, y de verdad yo veo el Zaragoza, el Córdoba, el Nasti, el Rayo, mayor calmería, equipos con presupuesto altísimo, equipos que han estado en primera división hace una, dos o tres temporadas, y de verdad te asusta un poco de lo difícil, lo complicado que está en esta categoría. Sin embargo, la temporada del Cádiz, impresionante. El Cádiz, como hemos comentado antes, un equipo de ideas clarísimas, un equipo bien abrigado atrás, un equipo con un centro de campo que no se complica la vida, que no tiene el balón, pero cuando roba el balón y con los diablos que tiene arriba, pues francamente es un equipo que sorprende a cualquier equipo. Y claro, ahí está la gran temporada, para mí, me mojo y digo que para mí el mejor jugador que hay en segunda división es Álvaro García, impresionante, lo tiene todo, en ataque, defiende, como sigue el lateral, todo. Y eso está, esto está beneficiando mucho por la gran marcha que está teniendo el equipo. Sobre Álvaro García, lo que tú dices, el año pasado comenzó su plete, no era titular. O sea, que fue Claudio empezó como revulsivo, esos 10-20 minutos. O sea, que no era impresionante. La verdad es que en los últimos partidos es un jugador que se ha implicado mucho, es un jugador que a la contra, y sobre todo para el fútbol que quiere el entrenador gaditano. Por eso digo que él ha dado con los jugadores idóneos para el sistema, digamos. Claro, claro, claro. Pero es que yo también le veo, Manolo Antonio, yo le veo que incluso cuando el Cádiz pierde el balón, sigue el lateral del Cádiz, o sea, que es un hombre que en trabajo ofensivo es impresionante, pero que defensivamente es un hombre que trabaja muchísimo. Ahí vemos a Salvi, que es justamente el hombre que está recuperando de esa lesión, ya entrenó el viernes pasado, o sea, ya lleva toda la semana de entrenamiento de esta semana, y en estos momentos porque estaba donde Salvi y Álvaro eran dos auténticos puñales, con lo cual para el sistema que quiere y para el juego que quiere Álvaro Cervera, Salvi es imprescindible. Son dos jugadores muy similares, incluso yo pongo a Hitor también, o Nico Hidalgo, que también es otro futbolista, que puede jugar en esa posición perfectamente, pero el que no va a cambiar va a ser Álvaro, eso seguro, Álvaro Cervera tiene sus ideas muy claras. Y no debería de cambiar nada. Hombre, no puede cambiar. Debería de seguir el mismo tono de esfuerzo que está llevando hasta ahora, porque eso se lo va a agradecer sus compañeros y va a beneficiar al equipo en general. Y yo pienso que el Cádiz va a ganar mucho con la entrada de Salvi si este entra, porque en las bandas por los extremos el Cádiz es letal, es peligrosísimo. Aquí el que se sacrifica un poco más de cara a la portería puede ser Ortuño. Ahí estamos viendo a Rubén Cruz, que fue el entrenamiento del jueves, Chocó conservando, y enseguida estaba Antonio Fernández Cubero, el doctor, para ver. Pero bueno, son cosas, como decimos, son cosas de la intensidad del trabajo, que en un momento dado puede sufrir algún golpe, pero ahí se levanta, no hay quejas, y creo que... ¿Tú cómo coges la portería? Sí, están preparándose para ahora que viene. ¿En otro momento todo desaparece? No, sí, no hay otro momento que coge la portería 4. En otro momento, ya viene la Semana Santa. Y el domingo tenemos los patronos de Cádiz, San Germán y San Cerván. San Cerván y San Germán. Aquí están interesantes ya para la Semana Santa. Los dos hermanos, los dos hermanos, no el Tenaricio de Cádiz. Cervando y Germán, de la isla, bueno, realmente... Bueno, de aquí un fuerte abrazo al padre, ¿no? Que va a estar ahora mismo el domingo en Carranza, con el corazón partido, ¿no? Es normal, son sus hijos, tiene guerra que pierda ninguno. Vamos, yo le pediría al padre de Germán que a partir del lunes... Germán está muy bien, yo he visto partidos del Tenerife bastante... Yo me acuerdo... Lleva cerca de 2.000 o más minutos jugados, ¿eh? Yo me acuerdo... Y además, capitán del equipo, llegó de Lolo, que había hecho una buena temporada... Yo me acuerdo... Ha mejorado mucho, ha crecido muchísimo futbolísticamente, ha madurado, que es lo importante. Vamos a ir rápido a ver también, o a escuchar, mejor dicho, porque es algo larga la rueda de prensa. Pero la rueda de prensa, aunque tengan 5 o 6 minutos de escuchar a Álvaro Cervera, realmente es un lujo, es un gusto, porque habla de todo sin tapujo y realmente vamos a escucharlo. Toca el tema de Wisse, un tema bastante controvertido, habla de lo que hizo para jugar en Girona, que habló con los jugadores y pactó con los jugadores o preguntó a los jugadores cómo podían ganarle al Girona. Y se le ganó. Con lo cual eso dice mucho en un técnico que reconoce eso y no aquellos que se ponen medallas solamente cuando ganan y después cuando pierden, lo pierden los demás. Escuchamos a Álvaro Cervera. El principio de la semana ha sido alegre y después, no es que haya dejado de serlo, pero el hecho de haber ganado en Girona, de que los otros equipos no hayan sacado a lo mejor los puntos que te hace estar en una posición que ahora mismo hay que estar al máximo, porque sabemos que está ahí, que es alcanzable poder jugar el playoff y ahora es un reto más. Entonces, alegrarnos por ganar en Girona, pero máxima concentración, no bajar ni un gramo en el partido de un equipo tan importante como el Tenerife el domingo. ¿El Cádiz es el que mejor colocado está para entrar en el playoff? ¿Favorito? No lo sé, la verdad es que la pregunta tiene su miga. Por la posición sí y por la consistencia, la solidez que está dando, pues también, pero yo siempre he dicho y siempre he pensado que hay equipos por detrás que nacieron y que se crearon para estar ahí, que tienen que en algún momento reaccionar y en ese momento es cuando veremos que somos capaces de dar nosotros para aguantar el tirón. Ha estado parado, normalmente se dice que más de 15 días el jugador ya físicamente lo nota, menos de 15 días puedes volver a ponerlo porque físicamente no ha bajado el nivel, en ese espacio ha estado unos 15 días parado, pero yo cuento con él para el domingo. Están todos con molestias, pero bien para jugar, pero eso va a ser de aquí al final, o sea, estamos en el tramo final de la temporada, bueno, en el tramo final quedan todavía tres meses, pero de aquí al final los jugadores que han estado repitiendo y que vienen jugando, es muy difícil que no tengan molestias, porque se lleva mucho ritmo, juegan muchos minutos algunos, pero en principio están para jugar. La liga es dura, la liga es larga y nosotros hemos ido a buen ritmo la mayor parte de ella y sabemos que los meses del final son los que va a costar, los grandes equipos son los que en los últimos partidos pegan en la regla final. Nosotros esperamos tener gasolina para eso, pero sabemos que hemos gastado mucho durante el año. El otro día fue algo muy pensado, con muchas, no dudas, entre semana, de mucha visión, de mucho hablarlo, y con dudas, con dudas se contó con los jugadores también, con la opinión de ellos y al final entre todos creímos que era lo mejor, era cambiar nuestra forma de ser, pero había una frase que alguien dijo, nosotros vamos a cambiar porque queremos ganarles y con esa me quedé, vamos a cambiar porque queremos ganarles, porque si no hubiésemos cambiado, pues jugamos quizás lo que han jugado todo el mundo y la mayoría de ellos han perdido, pues vamos a cambiar para ganarles y nos salió bien, porque es un muy buen equipo, está haciendo muy buena temporada, es un equipo que ya lleva cuatro años en segunda división, siempre mirando hacia arriba, siempre creciendo un poco más y este año tienen la posibilidad de estar ahí y de al final luchar por ascender. Yo creo que es un equipo bien trabajado, bien estructurado, muy valiente, siempre va al frente, tiene una manera muy atrevida de jugar y con posiblemente de las mejores delanteras que hay en segunda división, le falta el choco, pero con Amat, con Suso y eso, arriba son muy peligrosos. Sí, puede jugar Cristo, que igualmente es muy bueno, puede jugar con tres centrocampistas, que alguna vez lo ha hecho, no lo sabemos y seguramente no, seguro que no lo sabremos hasta media hora antes del partido cuando dé la alineación. La tarea está hecha, pero la hemos hecho pronto y nosotros tenemos que pelear esto. El mensaje el lunes fue ese, el mensaje el lunes fue nosotros nos confeccionaron o nos confeccionamos para esto, lo hemos conseguido, pero no nos vamos a parar aquí. Que nos paren los demás, que es posible, que nos pare el tiempo, el cuerpo, lo que es, pero nosotros no y nosotros vamos a seguir. De hecho, yo creo que el partido del domingo para nosotros es importantísimo, muy, muy importante. Haber perdido en Girona y ganarle al Tenerife serían los mismos tres puntos, pero son diferentes. El rival del domingo es el Tenerife, el que tenemos por detrás, entonces el partido es muy importante. Sí, eso nos pasó allí, sí, nos pasó, conseguimos, quizás demos un mensaje interno de, gente, lo hemos conseguido, vamos a disfrutar de aquí al final, con lo que hacemos, lo hicimos, lo peleamos, aunque parezca que no. Hubo muchos partidos de aquellos siete que merecimos ganar, que merecimos ganar, que incluso hemos visto después, pero no los ganamos y perdimos los siete. De las cosas hay que aprender, no lo hicimos porque quisimos, lo hicimos porque no pudimos, y bueno, aprender de aquello e intentar que no vuelva a pasar. Fue una pena, pero así pasó. Lo que yo le pido a los jugadores que juegan en el puesto que, teóricamente, tiene que jugar él, es algo que yo sé que a él le costaría ahora mucho hacerlo. Primero, porque es un trabajo físico que le costaría, y luego porque no es su forma de jugar. Él tiene otra forma de jugar que ha sido, que es muy buena, que le ha llevado a grandes éxitos, a ser un jugador de lo mejor que ha habido en España, seleccionado, pero nosotros le pedimos un trabajo que yo creo que a él le costaría darlo. Y no pasa nada más, lo he dicho siempre, es un chico extraordinario, con un buen comportamiento, a veces entrena mejor, a veces peor, pues imagino que también va en el carácter de él y en cómo se siente él esa semana, pero no hay ningún problema que ni él conmigo ni yo con él. Para mí, que soy el entrenador, si me pongo delante del televisor y juega Dani Guiza, pues seguramente me queda, voy a ver a Dani, que juega ahora y tal, pero yo soy el entrenador, y para mí tienen que ser todos iguales. El día que yo haga distinción entre uno y otro, tendré un problema, es mi forma de verlo. Indiscutiblemente, ¿no? No se deja nada en el quintero. Muy bien, me encantó. Yo es que cada vez que oigo a Álvaro, pues estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Yo, si fuera mujer y me gustara mucho el fútbol, yo me casaba con él, porque lo veo perfecto. Pero que tiene que ver el matrimonio con el fútbol. No, porque es tan sensato a la hora de hablar que enamora. Futbolísticamente. Futbolísticamente. Enamora porque es honesto, es claro, sabe ver el fútbol y habla bien de fútbol. No se le puede pedir más. Si a todo eso está siendo de un equipo normal como es el Cádiz, un equipo respetado en segunda división, y peleando ahora para estar en primera, a esta señora hay que hacerle un monumento. Porque esto no es de ahora, esto es de hace muchos meses atrás, que desde aquí lo hemos estado diciendo. Por lo menos esta que está aquí. Ahora es muy fácil aplaudirle. No nosotros que vivimos de eso. Lo que atrás. Que lo entiendo también, pero entiendo también. Pero Cervera, yo creo que quitando esos cuatro primeros partidos que se fue Claudio, hasta que empezó el playoff, dos de ellos se perdieron, se empató uno y se ganó el último en Jaén, antes del playoff. Bueno, todavía no había muchísimas dudas, muchísimas dudas, vamos, infinitas. Luego se encargó Cervera, y el buen trabajo del equipo, en disiparlas. Ya este año, ya cuando empezó esta temporada, hubo algunas dudas, como dijimos antes, pero Álvaro Cervera había conseguido tener crédito. Ya, pero desde afuera, nos llegó aquí, que estaba la situación muy difícil y muy complicada, y estuvo a punto de cesarlo. Y desde aquí vimos que era injusto, que había que darle más oportunidades, y no poner nervioso a este entrenador. Yo creo que el partido de Lugo fue decisivo. El partido, si no se gana, yo creo que hubiese sido la sentencia de... ¿Creen que estaba de Álvaro Cervera? Yo creo que sí, hombre, ya había entrenado. ¿Y no te parece eso injusto? Sí, pero en el fútbol ya se sabe, pero aquí estamos para valorar. Cuando es injusto decirlo, y yo creo que eso era injusto. Bueno, la semana pasada Álvaro Cervera hizo un comentario en la rueda de prensa donde hablaba de si se sentía respaldado, y entonces saltaron algunas alarmas por lo que se había dicho. Hoy el propio Álvaro Cervera quiso aclarar lo que intentó decir el pasado viernes. Yo quería aclarar una cosa. El otro día Rubén, al final, me hizo una pregunta, y yo me fui a casa, ya bajé las escaleras un poquito con el gesto torcido, me preguntó si me sentía valorado, ¿no? Un poco, sí. Y yo contesté, yo contesté así, torcí el gesto, me levanté un poco. La verdad es que yo fui injusto ahí. Yo me fui y luego lo pensé y yo fui injusto. Y lo quiero aclarar. Yo desde que he llegado aquí no he tenido más que gente alrededor apoyándome, intentando que las cosas me vayan bien, ayudándome en todo, en mi día a día, en la plantilla, absolutamente en todo. Y es así. Si no fuese así, lo diría, me callaría. Pero es verdad que cuando tú me preguntaste la valoración, a mí eso enseguida me vino a mi etapa de entrenador. ¿Qué es la valoración de un entrenador? ¿Sabes? Yo lo hice un poquito global, no quería... Luego yo me di cuenta de que tú me estabas preguntando por el Cádiz. Y claro, yo hice la valoración global de un entrenador. ¿Qué es la valoración de un entrenador? La valoración de un entrenador es ganas, estás bien valorado, pierdes. Un entrenador pasa de ser muy bueno o muy malo, es muy poco... Y es lo que me refería a la valoración. Pero a mí sí se me valora en el Cádiz. A mí en el Cádiz, en el interior del Cádiz, fuera también lo veo, a mí sí se me quiere, se me valora, se me aprecia, se me ayuda porque se cree en mí. Eso lo siento yo. Otra cosa es si globalmente los entrenadores son valorados o no. Pues eso es una opinión de cada uno. Y la mía es que los entrenadores somos un poquito el eslabón flojo de la cadena deportiva, ¿no? Pero en el Cádiz sí. Y yo no lo dije y me quedé un poquito fastidiado porque fue injusto seguramente con mucha gente que me apoya, que está cerca de mí y no lo dije. Y lo quería aclarar y nada más. Aclarado queda, ¿no? Sí, como siempre. Yo en este tema, él ha sido jugador, ha sido profesional y sabe que vino un ascenso, renovó, pero claro, después vinieron unos señores que a él no lo habían contratado. Entonces, es normal que exista esa duda porque Cordero y Pina no lo ficharon, lo fichó el señor Vizcaíno. Entonces, claro, es normal que él tenga esa duda, pero que eso es normal en fútbol. Toda la persona que esté ligada al fútbol, que esté metida en fútbol, es normal. La única forma de que esto se ha quitado ha sido con los resultados, con el trabajo y ver al Cádiz en tercer puesto. ¿Por qué? Porque él sabía que los que se hicieron cargo del Cádiz ahí no lo firmaron. Pero, bueno, yo creo que no debe haber ninguna sorpresa de un jugador, Hugo. Pero yo he aspecto muy... Los jugadores están a pesar de los resultados y aunque estos señores no lo habían traído, él ha demostrado con su trabajo y llevando bien la plantilla, donde está el Cádiz, entonces Pina y Cordero tienen que estar loco de contento con él. Pero también sabemos que Kike Pina, como Juan Carlos Cordero, son gente de fútbol y no son torpes. ¿No está claro que no? Seguro que no son torpes. Bueno, tontos no son. Duele, las cosas duelen. Él se puede sentir un poquito dolido, porque a lo mejor en momentos determinados donde a él le hubiese necesitado el apoyo de determinadas personas, a lo mejor él no lo encontró. Pero ese es el fútbol. El fútbol, sí. El fútbol son resultados. Lo mismo que ahora hay parmaditas a las espaldas porque el Cádiz está ahí arriba. Manolo, vamos a hacer clarito porque... Pues aquí estamos claros. No, no, clarito en el sentido, como pienso yo. Álvaro Cervera, digamos, no es... ¿O no era? ¿De la cuerda? De la cuerda de Quique Pina y Cordero. No era porque ellos tienen sus entrenadores, son normales, ¿no? Que eso lo respeto porque para mí Quique Pina es fundamental en el Cádiz. Y Cordero, ¿no? Que Quique Pina haya regresado al Cádiz es lo mejor que le ha podido pasar al Cádiz. Con Cordero, eso lo tengo clarísimo. Pero la realidad del asunto es que a principio de temporada había entrenadores en Carranza en las gradas. Sí, claro. Determinado uno, vamos, yo lo digo, José González para mí, con Calderón, eso estaba previsto, eso estaba preparado. Por si a este hombre las cosas no le salían, el cambio estaba ahí. Yo sé, yo sé que José, por ejemplo, le diga a Calderón, no comente nada ni hable con ningún medio. Eso es cierto. Ellos van a decir que no, ¿no? Porque no son tan claros como Calderón, sí, bastante claro, pero José no es tan claro, por ejemplo, como Cervera, ¿no? José, cuando le echa la techa las culpas, tío, a mí... Para toda la vida, para toda la vida. Exacto. Para toda la vida. O a Hugo, o al que sea, este enfadó con Ramón Blanco, que lo tuvo como jugador y todo en Padecante. Bueno, José es así, eso no es un gran entrenador, por supuesto, y yo le he dicho lo menos, eso está clarísimo. Pero era la realidad, y aparte había otros entrenadores de la cuerda, de ellos, de Cordero y Pina, pero este hombre es que le ha dado la vuelta al calcetín, ya lo ascendió al equipo a segunda división, que hizo una liguilla... Estuvo en Lucas Alcázar también en la pretemporada, ¿no? Sí, también. Y Manolo Jiménez, ahí viene a haber partido. Y Manolo Jiménez, y... Yo quería decir que es la realidad del fútbol, pero yo estoy seguro que Quique Pina y Cordero están muy contentos con este hombre, tienen que estarlo. Tenemos que aprender... Que Agarro Cervera lo ha demostrado, y lo que hay que aprender de él, muchas cosas. Exactamente, y tenemos que aprender de los errores. Claro. Que aunque ellos tengan ese derecho, porque son los dueños y pueden hacer lo que les venga en gana, a veces las formas no son las más idóneas, porque perjudica a la entidad. Ya no perjudica solamente a la persona, sino perjudica a la entidad, y a la larga te perjudica a ti, porque si esto cambia, como cambió, y como estamos disfrutando ahora del tema, y ahora estamos hablando y criticando de la situación de ellos, porque se adelantaron a las circunstancias, que no se acabó de hacer las cosas como ellos quisieron, afortunadamente. Y por eso estamos aquí todos gozando de la situación deportiva del Cádiz. Mira, Manolo, yo estoy seguro que ahora, en estos momentos, Juan Carlos Cordero y Pina tienen que tener un contacto diario para mí con Álvaro Cervera, porque ellos están trabajando la temporada que viene, y hay determinados jugadores que ellos lo tienen muy cerca, y eso lo sabe Cervera, y eso... Son cheques, son cheques en blanco que el Cádiz se está valiendo de él, y se puede valer. Indudablemente, nadie vamos a reconocer esa ventaja, pero sí que es verdad que hubo un momento que ellos se equivocaron de las formas, no del contenido, sino de las formas. Creo que aquellos se tienen que ver llevados de una manera mucho más discreta. Ellos no hablaron y ellos no dijeron y no dijeron nada. Nadie habló, nadie dijo nada. ¿Por qué nos enteramos todos? No, no, no. ¿Por qué te enteras? No, 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 por especulaciones. ¿Cuántas cosas se dice que son inciertas y aparecen? Las que son inciertas no pueden aparecer. ¿Cómo que no, Manolo? Tú ahora mismo con las redes sociales... Es que estamos en un momento, en un momento, en la vida cotidiana, donde nos estamos expuestos a las redes sociales, los que las manejamos y aquellos que no las manejan, pero salen auténticos bulos que se transmiten. Dice ese fiesto. Lo que antes se hablaba en la barra de un bar y venía uno y te decía, oye, que me han dicho esto, ¿quién te lo ha dicho? Por eso siempre la pregunta que decía era, ¿quién te lo ha dicho? ¿Dónde te lo ha dicho? ¿Por qué te lo ha dicho? Porque muchas veces lanzamos mensajes subliminales para que lleguen a otra determinada persona porque no tenemos los que hay que tener para decirlo de ahí en la cara. Entonces buscamos a través de otro e inventarnos bulos. Pero Hugo, a mí no me sorprende en absoluto esto. ¿Por qué? Porque los resultados no acompañaban. El equipo dio tres o cuatro partidos malos. Este entrador no lo trajo ni pina ni cordero. Entonces es normal que se pensaran muchas cosas. Es que es normal el fútbol. Entonces ahora mismo, como este hombre ha dado con la tecla, el equipo está cada día mejor, el equipo está arriba, pues yo pienso que esas dudas que había se han quitado. ¿Por qué? Porque pensábamos que a lo mejor pina y cordero tenían pensado en otro entrador. Pero ahora mismo pina y cordero tienen que estar locos de contentos con este hombre porque lo tienen que llevar el equipo. ¿Tú te acuerdas, Manolo, cuando tú estabas en el Valencia lo que te dijo Níberto Herrera? Sí, me acuerdo. Entonces, es que eso es así. Sí, sí, sí. Es que él fue así. No tiene desacuerdo. Ese entrador lo contaba contigo y hasta que no dieron la cara allí por ti, en Valencia, pues demostrarte durante 10 años que ahora estamos jugando como... Y Álvaro Cervera, lo importante de Álvaro Cervera es que se ha ganado el prestigio, se ha ganado el respeto, se ha ganado un cariño con su buen hacer. Porque aquí Álvaro Cervera no ha venido a ser amigos. Aquí ha venido a trabajar de una forma profesional. Álvaro Cervera aquí puede tener gente conocida, gente alguna llegado, pero él vino a trabajar y a hacer las cosas según su criterio como entendían que se debían hacer. En este equipo en particular, posiblemente en otro equipo, Álvaro Cervera tome otro tipo de determinaciones. Pero en este equipo, con los mimbres que le han dado, él ha hecho un sexto y ese sexto ahora mismo es bonito. Igual lo venden por un muy buen dinero. Él tiene la idea... Pero es que el año pasado, en esos 12 partidos que estuvo... Diez fueron. Cuatro malos. O seis de los players. O sea, y él dice... A mí me han firmado para diez partidos para ascender al equipo. Y ese es mi objetivo. Antonio, hay un refrán en el fútbol que se dice que se juega como se es. Sí. Se entrena como se es. Sí, sí, sí. Es el reflejo. Así es, Álvaro. En el terreno de juego, reflejo siempre... Y esa es la satisfacción que él se tiene que llevar. Y en la que desde aquí yo le apaudo. Porque así se tiene que ir por la vida. No ahora sí, mañana no. Ahora con este, pasate de la puñalada. Mañana te doy un abrazo. Y le ha hablado clarito a todos los jugadores, a los que se han ido. Ni uno de ellos puede decir Álvaro Cervera me ha mentido, me ha traicionado. A todos, a todos. Le ha dicho por qué no juega y que se puede marchar. Claro. Sí, sí. Le ha dado. Pues sí, es verdad. Te le he dado la razón. Bueno, vamos ya a centrarnos en la previa de esta jornada, esta jornada la número 31 ya del campeonato de liga en la segunda división A, donde el Cádiz se enfrenta al Club Deportivo Tenerife, tercer clasificado frente al cuarto, es el partido de la jornada, el más importante de los 11 que se disputan el fin de semana. Y vamos a ver cuáles pueden ser las posibles alineaciones teniendo en cuenta que en el Cádiz son bajas por el virus FIFA de Abdullah Rafidine de Edi Silvestre y en el Club Deportivo Tenerife el hondureño el Choco Lozano. Con lo cual vamos a ver esas posibles alineaciones. El Cádiz estaría con Cifuentes en la portería volvería a ese sistema de 4-2-3-1 con Cifuentes en la portería. Carpio, Aridane, Papá, Yancaré y Brian Oliván en defensa. José Mari con John Ander Garrido en ese doble pivote. Si está bien Salvi podría volver a la banda derecha. Álvaro García insustituible en la banda izquierda. Rubén Cruz es el puesto donde tiene más y ahora lo comentaremos a ver quién puede ocuparlo. Más candidatos con Alfredo Ortuño como referencia ofensiva. Por parte de los chicharreros el Club Deportivo Tenerife el hondureño perdón, no hondureño venezolano Dani Hernández en portería con cámara Jorge San Germán Sánchez y Camil en defensa. Aitor San junto con Vitoro en el doble pivote Suso Santana y Aarón Ñiguez en la Ñiguez perdón en las bandas. Amat estaría fijo y ahora el sustituto del Choco Lozano podría ser el joven Cristo un hombre también muy rápido y muy escurridizo. Bueno ahí están los posibles once yo creo que el Cádiz volverá a jugar con su sistema habitual de uno siempre al portero hay que nombrarlo con cuatro defensas dos centrocampistas tres medias puntas y un delantero. Yo pienso que contra un equipo cuando funciona contra menos se mueve mejor. Pero funcionó el de la semana pasada también contra un cinco atrás. Pero bueno él demostró el otro día yo francamente cuando vi la lista de expedicionarios y vi a Iván y vi a Servando me extrañó mucho a los juntos. Digo aquí llevar dos defensas en el banquillo me parece una barbaridad. Aquí va a haber cambio y efectivamente yo no esperaba. Pero partido fuera de casa dos defensas tampoco no es nada. Pero me refiero que nos sorprendió porque él habló con los jugadores y ha demostrado con un conocedor grande de lo que era el Llerona de cómo jugaba el Llerona de la parte izquierda cómo tapó y chapó. Y ahora claro el partido es en casa hay que arreglar el equipo está funcionando bien y yo me imagino que si sale y está bien no me extraña nada que salga este equipo. Hay un jugador que estoy lo que puedo ver pero yo comprendo que él no le gusta mucho el jugador individual sino más bien colectivo el equipo colectivo que es Akeche. Akeche tendría que mejorar mucho a base de partido pero claro entrar en el equipo ahora que el equipo ganando es complicado pero me gustaría tener ganas de este jugador por lo menos 50 minutos un partido. O sea que salga en el once inicial porque claro muchas veces pasa no con Álvaro Cervera sino con casi todos los entrenadores cuando un equipo un jugador necesita minutos lo que se va dosificando dándole 20 minutos un partido 40 otros hasta que ya después pasa a ponerlo de titular eso no ha sucedido ni con Akeche con Imasi ¿no? con Imasi jugando más con Gorka Santa María otro jugador también que a mí me gustó cuando empezó y luego tuvo esa caída pero bueno en definitiva hombre yo por respeto a los compañeros a los jugadores que han estado ahí yo pienso que cuando las cosas van bien se deben de cambiar lo hipercindible lo mínimo lo mínimo es raro entiendo de que no se juega lo mismo fuera de casa que en casa pero la variante puede estar simplemente en un jugador nada más ¿no? ¿tú no crees que pueda meter a Álvaro García un poquito hacia el medio como enganche de José Garrido puede ser y meter a Imasi o meter a Keiche yo creo que lo mete en casa lo mete Antonio cuando el partido está complicado cuando el partido es lo mejor pero yo creo que no yo pienso que no va que Álvaro va a jugar en su banda yo lo que tengo claro que creo que de aquí 10 jugadores de estos 11 van a estar en el campo sí, sí, sí hay un puesto hay un puesto Rubén Cruz efectivamente yo es la duda que tengo Rubén Cruz que salve usted bien, bien, bien que también salve lleva tres semanas que no juega y ahí es un puesto el de el banda derecha y de media punto es un puesto que hay jugadores ahí en el banquillo o que no van al banquillo para escoger está Nico, Aitor está Keiche y más o sea que para media punto y para banda derecha hay tres jugadores para ese puesto sí, pero yo creo que para las formas que tiene el equipo del Cádiz de jugar de estar ahí metido atrás y coger las contras tener salvia arriba con su velocidad a pesar de que viene de una lesión es importante que esté bien ese punto de velocidad puede favorecer mucho al Cádiz y Rubén Cruz el trabajo que hace es un jugador que es poco vistoso pero es práctico y más de la forma que tiene Álvaro de plantear los partidos de ver el fútbol y cómo le gusta que el trabajo en equipo funcione o incluso es un jugador que el Cádiz pierde el balón y ya está muy pendiente y muy pendiente del trabajo defensivo del equipo y a lo mejor hay otros futbolistas como por ejemplo Paqueteche que es mucho mejor de medio capacidad de antes pero Luis ten en cuenta que si jugamos arriba con un punta como es Ortuño que es un hombre rematador es un hombre que va en el juego aéreo lo domina bien nosotros tenemos que tener extremo por banda porque necesitamos centrar es que la jugada del Cádiz no ha marcado muchos goles ha sido esa jugada tenemos que tener salida por las bandas para poder aprovecharnos de Ortuño aparte que los hombres segunda línea también entran es que hay una cuestión llegados los viernes siempre los días de la previa escuchar las declaraciones de los entrenadores de los equipos que se enfrentan al Cádiz y todos tienen casi el mismo mensaje o sea todos conocen perfectamente al Cádiz saben como juega el Cádiz pero no saben como jugarle al Cádiz saben que como pierden el balón el Cádiz lo sorprende y aparte el Cádiz te empieza a dejar un poco creerte que tú eres superior creerte que eres superior y cuando te creíste que eres superior viene el Cádiz tiene una gran ventaja contra el resto de los equipos aquí en Carranza que es el Carranza el Carranza encoge mucho encoge tanto para el equipo de afuera como para los jugadores de casa hay que tener reaños para aguantar un público 20.000 espectadores ahí gritando y aguantando y eso no todos los equipos ni todos los jugadores saben administrar eso y esa ventaja pues la tenemos con el resto de los equipos de la misma forma Hugo perdona a mí me encantó el Tenerife el partido que le dio contra Getafe claro a mí el Tenerife contra Getafe me encantó el último partido del Tenerife fuera de casa empató a dos empató a dos le empataron al final al final no se adelantó el Getafe el 2-1 en un penalti y después empató el Tenerife al final el último partido que jugó el Tenerife fue en su casa justamente con el Reu donde caía derrotado por un gol a cero claro decir que el Tenerife en los dos últimos partidos ha perdido 5 puntos con respecto al Cádiz que consiguió los 6 y esto ha hecho que haya esa diferencia ahora de 4 puntos un club deportivo Tenerife que José Luis Martí el técnico también tiene un buen gusto por el fútbol y después tiene dos centrocampistas uno más ordenado como es Aitor Sainz después tiene un todoterreno como Vitolo pero donde realmente es importante ahí vemos a Amat al Morenito donde realmente es importante es de 3 cuartos de cancha para arriba ese es Cámara el lateral derecho procedente del Sporting de Gijón ya lleva varias temporadas en el Tenerife pero tiene a Suso Santana en la banda derecha de extremo le está dando Cámara al Tenerife sí, sí aparte mucho punto honor después tiene Arón Ñiguez otro jugador que está haciendo una campaña fenomenal vemos a Cristo que es el que acaba de fallar esa jugada que podría ser el sustituto del Choco Lozano y estamos viendo ahí a Gaku un jugador japonés que ha entrado porque le metió los dos goles al Madrid allí no lo sé pero es un jugador que en el Mundialito que está teniendo algunas opciones incluso se hablaba de que podría entrar en algún medio de comunicación que podría estar en el once titular se hace también porque tanto Álvaro Cervera como Martí suelen cambiar el sistema si a veces juegas con dos punta y dos centrocampistas con dos de banda Cádiz normalmente juega el 1-4-2-3-1 que son con un medio apunte y dos bandas y es un rival muy complicado porque aparte tiene jugadores de calidad y tiene mucha intensidad en su juego a mí me gustó mucho el día del Getafe en cómo el ambiente que había y cómo se adelantó el Getafe en el marcador y no le perdió la vista al partido y empató e incluso pudo haber ganado el partido a mí me encanta ese partido me ha encantado y creo que es un equipo que oye ha perdido el domingo pero es que si ve los números a esta altura de la temporada el Reus que ganó en Tenerife ha ganado más puntos fuera de casa que en casa a mí el Reus aquí en Cádiz también lo vi como un equipo antipático un equipo con la edad clarita de nunca jargon y es normal que alguna vez el Terrispe picharon pero que a mí la impresión que le vi el día del Getafe a mí me gustó mucho el equipo el equipo canario es que el Cádiz no solamente va a tener al Tenerife como rival más inmediato sino que el Cádiz va a tener al Oviedo va a tener al Getafe que son equipos considerados como equipos de primera división ni del Valladolid ni del Hueca en que tenemos que ir a visitarlo lo que no podemos caer ahora mismo en la preocupación de masacrar a los jugadores de que los partidos tenemos que ganar sí o sí porque es que hay una presión enorme el trabajo se ha terminado y se ha hecho bien hecho vamos a disfrutar ahora vamos a disfrutar de los partidos pero es que tenemos la posibilidad de estar ahí arriba exactamente pero vamos a pasar yo creo que se ha disfrutado de los partidos cuando uno se mete en un terreno de juego y tú tienes unos objetivos uno disfruta pero siempre con la responsabilidad de que tú por lo menos tienes que empatar para no quedarte descolgado entonces esto te hace una cierta presión en este momento el Cádiz ya adolece de esa presión no la tiene no tiene por qué tener porque el objetivo se ha cumplido vamos a disfrutar en el terreno de juego podemos hacer lo mejor de lo que realmente lo está haciendo el Cádiz hasta ahora porque el Cádiz no está teniendo suerte o está teniendo la suerte del campeón yo diría que el Cádiz está teniendo la suerte del campeón llegando dos veces estamos metiendo dos goles eso es importante tenemos que aprovecharnos de esa circunstancia pero para eso tenemos que estar ahí vamos a disfrutar de los partidos es que el Cádiz el Cádiz había fallado en partido que ha podido ganar y lo ha empatado precisamente por eso el Cádiz ha llegado dos veces vamos a ver el partido el último partido que hemos tenido ¿cuántas veces ha llegado el Cádiz a puerto? en el primer tiempo el segundo tiempo para nada estuvo en los diez últimos minutos de la segunda parte en los diez últimos minutos pudo marcar el Cádiz tercero es verdad que yo tuviera un remate de Garrido y otro tuvieron 25 minutos que nos agobió dos tiras al palo y tal pero nada más el resto del partido fue del Cádiz no, el segundo tiempo no estoy de acuerdo el segundo tiempo ellos jugaron treinta minutos nos agobiaron si 30 minutos y después ya pagaron los platos rotos está saliendo llegar a puerta y está siendo resolutivo en las dos jugadas eso sí que es verdad que es lo importante en el fútbol no hemos quedado sin tiempo realmente ha estado muy muy entretenida la tertulia no vamos a dar resultados lo acerté la semana pasada aquellos que hayan visto el programa dije 2 a 1 en esta perdón 1-2 no 2 a 1 1-2 no vamos a decir nada ahora porque ya hemos conseguido el objetivo ahora estamos a intentar disfrutar y por supuesto que gane el Cádiz porque ya hay otro objetivo estar en playoff de ascenso allá cuando llegue a finales de mayo a principios del mes de junio y si conseguimos ese objetivo antes también de lo previsto se podría hablar de otro pero momento ahora siguiente objetivo partido a partido Manolo ha sido un placer igualmente don Luis igualmente Antonio todo bien perfecto nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes le contamos que es lo que va a suceder el fin de semana y lo dejamos ya con la próxima jornada con la próxima jornada